Y déjame entender Qué es lo que hay en ti Con escuchar tu voz Puedo vivir Tu corazón Y eres solo mío Bésame Bésame una vez más No quiero despertar Contigo quiero estar Toda una eternidad Tu sabre Quieres mirar Bésame Bésame una vez más No quiero despertar Contigo quiero estar Bésame Bésame una vez más No quiero despertar Contigo quiero estar Bésame 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 una vez más Contigo quiero estar Bésame una eternidad 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 Gracias.